Bueno, queremos invitar a todos los jóvenes de la región del Magdalena Medio, que tengan entre 18 y 23 años de edad, que quieran pertenecer a la Policía Nacional, al grupo de auxiliares de la institución, para que participen en la convocatoria que tenemos abierta. Una posibilidad que les va a permitir vivir la experiencia de prestar el servicio en la institución y de proyectarse en su carrera a futuro como profesionales. Los beneficios para los jóvenes que se animen a participar en la convocatoria son recibir el pago de una bonificación mensual, recibir alimentación, servicios médicos y odontológicos, toda la dotación de uniformes, igualmente obtendrán la libreta militar de primera clase y beneficiarse de la carpeta gratis para hacer el proceso de selección y matrícula cero costo gracias a la Ley 2179 que firmó el Gobierno Nacional para continuar la carrera como patrulleros de la Policía. Se pueden acercar a las instalaciones de cualquier estación de policía aquí en Barranca Bermeja, en el comando del barrio El Parnaso, calle 67, número 2408, o pueden comunicarse a los teléfonos WhatsApp 315-697-3406 o llamadas al 321-261-0775. En Facebook encuentran esta información como Incorporación Policía Nacional Región 5.